La obesidad es una enfermedad, no es solo un problema estético. La gente que tiene algún grado de obesidad tiene que tener un diagnóstico. Este diagnóstico lo llamamos de diagnóstico antropométrico. Es decir, debe de pesar, medir la talla y calcular el índice de masa corporal. Quiero peso dividido por altura dos veces, altura al cuadrado. Si está por arriba de 25 tiene como un sobrepeso. Si está por arriba de 30, obesidad. Eso es importante no solo para la persona, sino también para el profesional que va a manejar esta cuestión. Sí, obesidad. La segunda parte del diagnóstico es si la obesidad es una obesidad sencilla o compleja desde el tema de tener comorbilidades o enfermedades secundarias o causadas por la presencia de obesidad. Entonces se debe buscar una evolución principalmente metabólica. Por ejemplo, buscando dosaje de la glucosa, de los lipidios, de ácido úrico, medición de la presión arterial. ¿Por qué? Secundariamente a la obesidad se puede desarrollar principalmente diabetes tipo 2, alteración de colesterol, hipertensión arterial, entre otras cosas. Después de hecho el diagnóstico ponderal, es decir, antropométrico, cantitativo, se está haciendo un diagnóstico cualitativo. La obesidad en términos de cantidad, sí, peso, y calitativo en términos de reflejo malo en la salud de la persona. Bien, hecho el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a abordar? Principalmente hay que hacer un cambio del estilo de vida. No estoy hablando solo de hacer ejercicio y también de comer menos. Comer mejor. Aumentar la cantidad de alimentos no procesados, es decir, verduras, legumes, lechugas, frutas naturales. Esto es la cantidad prácticamente libre. Y disminuir los alimentos que son ultra procesados, en especial lo que llamamos internacionalmente de fast food. Para una persona en especial puedo manejar disminuyendo un tipo de fruta o otro tipo de fruta, con más azúcar o menos. Pero para la población en general no debe de ser cultivado el aspecto que debe tener una restricción. Alimentos naturales en general se puede tomar sin problemas. Pero no estoy hablando de jugo, estoy hablando de comer la fruta. Porque, por ejemplo, si toma una naranja y la come, una gente va a comer una, quizá dos. Pero si la pone en una copa, está muy calor, va a poner un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho y va a consumir mucho. Entonces estoy hablando sin procesamiento. Comer. ¿Sí? Bien. La segunda cosa, aumentar la actividad física no solo en gimnasio. Estoy hablando de la actividad física natural del día a día. Caminar más, irse al trabajo caminando si es posible, subir escalera, bajar escalera y buscar actividad al aire libre. Porque normalmente estamos mucho confinados y ese es uno de los problemas porque aumenta la obesidad en todo el mundo. Confinamiento en las casas, delante de las pantallas y no haciendo ninguna actividad física. Y para casos seleccionados, los médicos, principalmente los que saben manejar la obesidad, la especialidad que está formada para tal es la endocrinología. Pero todo médico internista puede estudiar un poco más la obesidad, las medicaciones, y puede manejar la obesidad de los pacientes que atenden. Y así sigue, con medicaciones que sean seguras y que se puedan utilizar crónicamente por largo plazo. Primera cosa, detectar e informar a la persona que no es un problema estético, un problema de salud. Esta primera cosa que parece tan sencilla, no es normalmente hecha. La gente no reconoce así como siendo obeso y no se reconoce como siendo enfermo. Si se reconoce puede, sí tener ganas de cambiar. Entonces, esta atención primaria no es necesario abordaje farmacológico, pero sí un abordaje de entender lo que está pasando. Generalista puede parar ahí o seguir un poquito más recomendando actividades en el día a día de la gente, de la persona y cambiar los errores más fuertes, más intensos de la alimentación de esta persona. Casos que van a buscar medicamentos son un poco más seleccionados, no se va a empezar con medicación. Y muchas veces este internista puede manejar o enviar a un especialista si se prefiere. Normalmente es así. Cuando la obesidad está en un grado un poco más bajo, grado 1, y con tiempo de evolución un poco más corto, entonces la gente puede despertar y volver al peso original, o por lo menos bajar como 5 a 10% del peso corporal, que muchas veces no necesita hacer la utilización de medicaciones. Si uno me dijo que trata, por ejemplo, de una hipertensión secundaria de la obesidad, si trata de un problema ortopédico secundaria de la obesidad, si un problema gástrico como reflujo gástrico secundaria de la obesidad, no necesariamente necesita manejar la obesidad, pero primeramente necesita reconocer que la obesidad está por detrás del problema. El, el dador, así como el paciente. El próximo paso será que reconozco el problema, empiezo a manejar. No empiezo a manejar sin reconocer. Muchas veces este es el problema. La gente no sabe que obesidad es tan importante.